Mi mujer me quiere mucho Y yo me siento orgulloso como ella me quiere Me dice no salgas solo, debes tener cuidado Porque va y te pasa algo el día menos pensado Porque va y te pasa algo el día menos pensado Me tiene pisado, me tiene pisado Aunque tú lo muevas, tú lo tienes pisado Me tiene pisado, me tiene pisado Aunque tú lo muevas, tú lo tienes pisado Ella es un angelito, solo yo se lo consigo Ella es bien cariñosa y se importa bien conmigo Cuando salgo de mi casa, ella siempre va a mirar Y dice en la mala lengua que ella me tiene pisado Y dice en la mala lengua que ella me tiene pisado Te tiene pisado, te tiene pisado Aunque tú lo muevas, tú lo muevas, te tiene pisado Te tiene pisado, te tiene pisado Aunque tú lo muevas, tú lo muevas, te tiene pisado Y dice en la mala lengua que ella me tiene pisado Me tiene pisado, me tiene pisado Pisao, pisao, que tú no quieras, tu mujer te tiene pisao Se tiene pisao, se tiene pisao Aunque tú no quieras, tu mujer te tiene pisao Cuando cobro la semana el dinero lo coge ella Si compras un buen vestido, no zapas con una cantera Siempre para bien bonita, y sale para el mercado Y regresa por la noche con el pelo agitado Y regresa por la noche con el pelo agitado Me viene pisao, pisao, pisao Me viene pisao Aunque tú no quieras, tu mujer te tiene pisao Me viene pisao, me viene pisao Aunque tú no quieras, tu mujer te tiene pisao Cuando salgo para un baile me dice yo voy el primero Sobre papi yo santo lo juro que yo te quiero Y cuando empecé a la fiesta me da la venta de la vida Y yo me quedo en la esquina con lo que les hago atrás Y yo me quedo en la esquina con lo que les hago atrás ¿Dónde tienes pisao? Pisao, pisao, pisao ¿Dónde tienes pisao? ¿Dónde tienes pisao? Pisao, 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 pisao ¿Dónde tienes pisao? Pisao, 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 pisao